¿Qué ayuda necesita Tauro de los arcángeles? La de la vida de oración. No importa cuán religioso seas o cuán no creyente seas, orar significa conectarse con una energía superior a nosotros. Eso se hace a través de la meditación. Dicen los surfistas, querido Tauro, que cuando ellos están entre las olas, ellos sienten una energía superior. También lo dicen algunos deportistas extremos, cuando se encuentran solos escalando una montaña, que ahí hay un encuentro con la espiritualidad o con la divinidad. Lo dicen también los científicos. Einstein decía que cuanto más trataba de entender al universo, más creía que había una fuerza poderosa que todo lo había creado. Son muchas las experiencias que han llevado a la gente a desarrollar un clima de oración. Y yo creo que un poco de oración te haría mucho bien. Podrías empezar esta misma noche. Cerrando los ojos, aquietando la mente y tratando de dar gracias al universo por el primer motivo que se te ocurra. Que el arcángel de la oración te ayude a encontrar, querido Tauro, cosas que agradecer. La oración de agradecimiento es muy poderosa. Precede o debería preceder a la oración de petición. Tauro, ¿cuánta gente pide sin agradecer primero, sin dar las gracias antes? Es mucho más práctico, bonito y hasta adecuado que antes de pedir agradezcas algo. Así que conéctate con la energía de la oración de agradecimiento que luego podrás conectarte con la energía de la oración de petición, querido Tauro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!